¡Hola, hola! Espero que estén muy bien. Mi nombre es Ebi, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un haul de Sephora. Pero muchas de estas cosas no las compré. ¿Por qué? Porque yo trabajo en Sephora y cuando trabajas en Sephora, cada dos meses aproximadamente te dan una bolsita con maquillaje. Y a veces son cosas que Sephora te regala o compañías, las diferentes marcas como Too Faced, Urban Decay, etc. regalan cosas a los empleados de Sephora para que conozcan sus productos y para que los usen y para que puedan hablarles a los clientes sí, esto funciona de tal manera y yo sí lo sé porque lo uso. Y por ese motivo las marcas regalan cosas a los empleados de Sephora. Yo trabajo en la parte de perfumes en Sephora, pero me llegan de diferentes cosas. Y pues estoy muy muy agradecida por todas las marcas que regalan cosas y también pues por el trabajo, estoy muy agradecida por el trabajo. Es un buen trabajo, me encanta trabajar ahí, es muy divertido. Y esta es una parte que me encanta de trabajar en Sephora. Es muy padre recibir tu bolsita llena de cositas. Cada mes y medio, cada dos meses. Y pues les quería mostrar lo que me llegó esta vez. Y comenzamos. A ver, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar con... Me dieron... Esta... Mascarilla de aguacate. Todavía no la uso, pero he usado de este tipo antes. Es de la marca Sephora. Y he usado de este tipo antes. Y se siente muy bien. Deja como una cremita o un suero. Que te lo dejas en la cara. Y pues sí, están muy ricas. ¿Qué más? Nos dieron este jabón. Esta es una marca nueva en Sephora. Se llama Skin Laundry. Y esto es para limpieza facial. A ver cómo nos va con... Gentle Foaming Face Wash. De Skin Laundry. Y dice que este vale 20 dólares en Sephora. Es una marca nueva en Sephora. Y dicen que este producto está muy bien. A ver acá. Se llegaron dos productos de Urban Decay. Este All Nighter, que sí lo he usado antes. Es una aguita que te pones cuando terminas de maquillarte. Y ayuda a que tu maquillaje no se vaya. Que se queda todo, todo el día. All Nighter. O toda la noche. Por eso se llama All Nighter. Y ahí está. Y esta es un primer. Una prebase. Que se llama Optical Illusion Complexion Primer. Todavía no sé cómo es. Se me hace... Ajá. Es para los poros. Entonces va a ser más bien como el Porefessional. O como esos que rellenan los poros. Ahí está. Siguiente. Ah. Too Faced. Too Faced nos regaló muchas cosas esta vez. Estoy muy agradecida. Como ya dije. Estoy muy agradecida por estas cosas. Me encantan. La máscara de pestañas. El Rimmel Better Than Sex Mascara. Y también nos llegó la versión resistente al agua. Better Than Sex Mascara Waterproof. Estas dos que ya he usado la normal. Y me gustan mucho. Entonces yo sé que estas dos voy a usar. Las voy a disfrutar. Y les voy a dar buenos. Y una de las cosas más emocionantes. ¡Ah! La Peach Palette. Cuando me enteré que nos tocó recibir el Peach Palette. O la paleta... Ajá. La Sweet Peach. Perdona. La Sweet Peach Palette. ¡Ah! Está muy muy feliz. Y pues ya... Creo que todas conocen. Ajá. ¿Cómo se ve? Ay. Está bien bonita. Está sin usar. Completamente. Pero a ver... Ajá. Si... Si no me pongo a hacer unos maquillajes con esta Sweet Peach. Está hermosísima. Estoy muy agradecida por tener este. Este... Iba a ser difícil. Seguir con mi Panda Palette. Cuando tengo... Ajá. Una paleta nueva. Y bien bonita que quisiera usar. Pero... Muchas gracias a Too Faced. Está bellísima la Sweet Peach. Y sí huele... Un poquito a durazno. A ver. Está bien bonita. Bueno. Voy a ir con... Esta cremita. Que nos llegó. De la marca Sol de Janeiro. Hacen el Boom Boom Cream. Que es una crema... Supuestamente como para las piernas. Y para las pompis. Pero esta... Pero en otra... Que... Huele a a salir. Nos llegó. Me llegó esto. Para el cabello. Living Proof Restore Perfecting Spray. Para el cabello. No sé cómo funcione. Todavía no lo uso. Conditioning Retangling Spray. Es como... Para un acondicionador. Me va a gustar. Entonces yo creo que... ¿Qué más? Esto de la marca Stila. Me encanta. Es de esos que... Que es como... Pura purpurina. Pero es líquido. Y te lo pones. Y es... Ajá. Es mucha diamantina. Y me encanta este color que me llegó. Morado. Morado es mi color favorito. Por cierto. Ya saben. Y este. Ay, me muero por usar este. Esta. Bellísimo. Me llegó... Una crema de ojos. De la marca Dr. Brands. X-X-Y Eye Cream. No. X-Y-Y Eye Cream. Nunca está de más. Me llegó un delineador. De Marc Jacobs. Dicen que estos están muy buenos. Pero no sé cómo voy a utilizar este color rojo. En los ojos. Pero a ver. Seguramente también lo puedo usar en los labios. Sí. Un lápiz de Marc Jacobs. Un... Otro... Primer. Otra prebase. De la marca Smashbox. Y este sí es... Es casi pura silicona. Y está... Rellena muy bien los poros. Y... Este... Lo llevo puesto hoy. Este... Ya me había tocado. Y ya lo uso mucho. Y está bien. Ajá. Libre de aceite. Y este sirve muy bien. Muy recomendado. El siguiente producto es este de la marca Fresh. Es un bálsamo labial. Y estos me gustan mucho. Este es el color transparente. Pero también hacen estos con diferentes tonos. Con... Que es un poquito de color. Y están muy bonitos. Y se sienten muy bien. Entonces me llegó ese. Y a ver... Me llegó un perfume. Uuuu... Que también... Ah, me encanta. Es Prada Candy. Y este es un perfume muy dulce. Muy dulce y... Ajá. Bueno, todavía no lo uso. Entonces no huele mucho, pero... Ya sé cómo huele. Es... Es muy dulce y... Como... Pero... Ajá. Dulce como a vainilla. No... No flores. Más como a vainilla. Ese Prada. Y... Me llegó otra paleta. De la marca Smashbox. De estas nuevas que sacaron que están pequeñitas. Y esta se llama Golden Hour. A ver... Cómo la voy a tapar. Ahí está. Da-da. Está muy bonita. Todavía no la uso. Y... El muchacho que trabaja por Smashbox. Es un amor. Me encanta. Lo que pasa es que las diferentes marcas mandan a representantes. Y nos enseñan cosas de los productos nuevos. De diferentes marcas. Y el muchacho que viene... Como representante de la marca Smashbox. Es un amor. Es uno de los más lindos. Representantes que viene. Y... Y me encanta hablar con él cuando viene. Y... Y sí. Me encantó que me haya regalado esto. Él... Es muy muy lindo con todas nosotras. Nosotras de Smashbox. Y a ver. Me llegó esta agüita. Que es muy famosa. Es K2. Y no sé bien quién es. Qué es. Pero... Este es el único producto. Que vendemos de esta marca. Y es muy famosa. Pero... A ver cómo me va usando. La voy a tener que ver cómo... Cómo se usa. Porque no estoy segura. Otro bálsamo. Labial. Me llegó de Bite Beauty. Ya saben que me encanta Bite Beauty. Y sin duda. Y sin duda. Yo sé que este me va a gustar. Es un otro bálsamo labial transparente. Y está... Una mini paleta. De Tarte. Se llama Tarte Pro To Go. Y así luce. Y así luce. Bellísima. Muy, muy bonita. Esta, para viajar, está perfecta. Está muy pequeñita. La Tarte Pro To Go. Otro perfume me llegó. Esta es de la marca Lancome La Vievel. Pero es uno pequeño. Y esta también es muy dulce. Pero este sí huele como... Más a flores. Dulce. Pero a flores. Y este de estos de llevar en la bolsa. La Vievel de Lancome. A ver. Ah. Otra cosa de la marca Stila. Es su... Delineador negro. De esos como pluma. Que estos son muy fáciles de usar. Es muy fácil de hacerte el delineado con estos. Y aquí las últimas cositas. Son más bien muestritas. Pero... Las marcas de todos modos. Nos dan estas cositas. Unas cosas son de tamaño normal. Otras cosas de tamaño muestra. Esta es una cosita de tamaño muestra. De la marca Drunk Elephant. Lala Retro Whipped Cream. Y esta es una crema. Creo que todavía no la he usado. Así se ve. No tiene olor. Pero... Para viajar está perfecto. Otra agüita. De Tatcha. De Essence. Yo tengo entendido que los Essence. Como este. Y como el de la marca SK2. Ayudan a que te lo pones después de lavar la cara. Y te ayuda a que los productos que vas a usar funcionen mejor. Para algo así funcionan los Essence. Pero yo no los he usado todavía. Vamos a ver si hacen la diferencia. Otra muestrita de una crema. Youth to the People Age Prevention Moisture Cream. Una crema. Crema facial. Luego. Otra crema facial de la marca Kate Somerville. Wrinkle Warrior. No. Este es un suero. Pero. A veces yo uso un suero. Y ya no me pongo crema también. Para las arrugas. Otro. Chiquito. Ah no. Este es para los ojos. De Lancome. Visionaire. Es un bálsamo. Dice que es un bálsamo. Para usar alrededor de los ojos. Y por último. It Cosmetics CC Cream. En el color light. Una base pero de esas. Una base CC Cream es más delgadita. No es muy pesada. Y esas son las cosas que me llegaron. De Sephora. Y las siguientes cosas. Bueno. Una cosa. Yo compré. Me compré un perfume. Este se llama Amber Saffron. De la marca Clean. Y así se ve la caja. Así luce. Ah sí. Y cuando nos llegan las cosas de Sephora. No llegan en cajas. Ni nada. Entonces así. Así tal como se los mostré. Nos llegan las cosas. Pero este sí lo compré. Viene en una cajita. Así. Y así se ve el perfume. Y este. Esta fragancia. Me encanta. Está muy. Muy rico el olor. Así se ve. Este huele un poco amaderado. Y a flores. Es como más de noche. Para mí este es un olor muy sexy. Amber Saffron de la marca Clean. En Sephora puedes ir a agarrar la tarjeta de puntos. Es gratis. No ocupas pagar para tener la tarjeta. Nomás es para cuando tú vayas a Sephora. Vas acumulando puntos con cada compra. Vas acumulando puntos con cada compra. Y luego tus puntos después los puedes usar. Los puedes canjear para productos gratis. Productos como muestritas así. Puedes agarrar algo así. Pero si acumulas muchos muchos puntos. Te puedes llevar cosas así más grandes. Y yo tenía muchos puntos. Y decidí usar mis puntos por esta cajita. Que me encanta. Ay, está bien bonito. Todo de la marca Too Faced. Es una mini paleta con tres sombras y un bronceador. Y luego el rímel, un labial y la prebase de sombras. A ver, les voy a mostrar. ¿Cómo se ve? Ay, la paletita está bien hermosa. Está bien chiquita. Ay, está chiquita pero está súper bien. O sea, esto sí te puede servir muy bien para un viaje. O para algo muy fácil. Ay, me encanta. Está bonita. Ay, está bien bonita. Y luego un labial en el tono Chocolate Honey. Un café. Luego estos dos productos. La máscara de pestañas y la prebase de sombras. Y luego también con esa tarjeta cada año en tu cumpleaños te regalan un regalo de cumpleaños. Y no usa tus puntos. Nomás es un regalo. Y este año yo elegí esta cajita que viene con dos productos de la marca Tarte. Y vamos a ver. Es un rubor y un labial líquido. Sí, y mi cumpleaños es en el mes de marzo. Entonces agarré esto. En el mes de tu cumpleaños. Puedes ir cualquier día en el mes de tu cumpleaños. Y recibir tu regalito. Así es el labial. Un color nude. Y luego el rubor de Tarte. Me gusta. Me gusta mucho. Y pues sí. Eso fue todo por mi haul. Gracias por ver mi video. Las quiero mucho. Muchas gracias por ver mis videos. Y hasta la próxima. Un besito.